Dos años en una aventura Y el pasaje que vuelve a cambiar Yo le tenía miedo a tanta altura Y tú una experta de tanto saltar Me viste perseguir un sueño Pero sosteniéndome en el piso igual Se cumplió lo que tú decías Poco a poco ya me siento menos mal Un viaje no es segura casa Una casa no evita viajar Dicen que hay gente que hace el camino Y otra que te espera en el hogar Me cago en esos comentarios Solo son vivencias que ha tenido un par Porque para mí eres todo Tú mi carretera que parece hogar Ya te conseguí y ahora no tengo apuros Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Seis meses y parecen más Va pa' tu casa y ya te echó de menos Los girasoles no tenían sentido Pero ya lo tienen desde que nos vemos Ya nadie le quedó más Pa' del lunar que sabe que me pone mal Dijiste que arreglé tu daño Y tú sin darte cuenta me curaste igual Soy fanático de tu locura Y como te ves en ropita interior Y aunque mides poco nadie está a tu altura No eres la primera pero sí mi único amor Y cuando te siento lejos es como un zapato sin su otro par Porque para mí eres todo, tú mi carretera que parece hogar Ah, 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 ah Te estás volviendo mi lugar seguro Mi lugar seguro Mi lugar seguro Porque para mí eres todo, tú mi carretera que parece hogar Gracias por ver el video.